Y es claro que si cordiales saluditos a Saúlito, bravo Saúlito, también un cordial saludito a Marcos Pérez, desde allá de la Unión Americana, saludos y estimado Marcos Pérez ¿Cuántas veces te dije grande? No juegues conmigo, dime qué mentira Porque vas a quedarte en la calle, tirada perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un colombio Cuando tú ves, se siente bonito, pero cuando bajas, es todo el mucho Y como dices, conmigo Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seca, y de repente, te lo llegue el viento Y eso, mis atrevidos musical Y arriba, mi gente Y acá de lo de Silva, Valencia Y eso Ves que yo tenga odio contigo Ni quiera decirte Ya tu mala tuerte Pero sí, te diría agradecido Esos momentos que lleven la muerte Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque, y que de repente, te lo llegue el viento Que tu cuerpo se seque, y que de repente, te lo llegue el viento Y que se oiga bonito, mis atrevidos musical Bienvenidos, bienvenidos A los muchachones Que por allá están afuerita Que pasen adelante A bailar se ha dicho en esta noche Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento, y el adiós. Que tu cuerpo te teque, y que de repente, me lo lleves de amor. ¡Continuamos! Música Caballo en ti ya no me está esperando a ella, mi vida se las dejo, mi corazón se va. Caballo en ti ya no me está esperando a ella, mi vida se las dejo, mi corazón se va. Por medio del placer, por medio del dolor, te vas trinqueña hermosa, la dueña de mi amor. Y el estilo inconfundible, de los atrevidos musicales, la gran... Dale niña bonita, y quiera tu ventana, para decirte adiós, porque me voy mañana. Dale niña bonita, y quiera tu amor, para decirte adiós, por último pasión. Por medio del placer, por medio del dolor, te vas trinqueña hermosa, la dueña de mi amor. Por medio del placer, por medio del dolor, te vas trinqueña hermosa, la dueña de mi amor. Por medio del dolor, te vas trinqueña hermosa, la dueña de mi amor. Por medio del placer, por medio del dolor, te vas trinqueña hermosa, la dueña de mi amor. Por medio del placer, por medio del dolor, te vas trinqueña hermosa, la dueña de mi amor. Pero con sentimiento. Relinche mi caballo, justo tú a relinchear, cuando vuelva al lado, para quererte más. Por medio del placer, por medio del dolor, te vas trinqueña hermosa, la dueña de mi amor. Por medio del placer, por medio del dolor, te vas trinqueña hermosa, la dueña de mi amor. ¡Eso! 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 Te vas trinqueña hermosa, la dueña de mi amor. Por medio del placer, por medio del dolor, te vas trinqueña hermosa, la dueña de mi amor. ¡Eso! 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 ¡Eso!